Hola, no lo sé, Bob ¡Ey! ¿Qué está pasando aquí? Soy Fortnite, estoy tratando de matar a gente No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale, tengo una duda La primera duda que tengo es ¿Qué hace usted en mi setup? Bueno, porque quise venir y quise jugar Fortnite para impresionarte Ah, para impresionarte Pues lo has logrado, eh Te diré una cosa ¿Es verdad que en Londres se va a hacer de ping? ¿Es verdad que tienes que ping en Fortnite cuando juegas de Londres? ¿Y por cuánto tiempo has jugado en Fortnite? 5 años ¿5 años? ¿5 años? O sea, ¿desde que salió? Claro ¿Sí? Sí Y yo no sabía eso ¿Y cuántos años tienes ahora? 8 ¡8! ¡8 años! Y le estás dando caña a una al Fortnite Y te crees capaz de ganarme en una partida ¿Sí? ¿Intentemos? ¿Intentemos? Sí Vale, podemos hacer una cosa Vamos a hacer una partida, una kill cada uno Y el que haga más kills gana El que pierde le tiene que comprar una esquina al otro ¡Oh! Y te puedo comprar la skin que quieras Venga, vamos a darle Bueno, entonces Vamos a jugar una partida muy en serio, ¿eh, Samantha? O sea, como si estuvieras en una FNCS FNCS, ¿eh? ¿Claro? Oh, FNCS, that's what you mean Yes, eso, FNCS Es que, tío, es que estoy super raro Habla como quieras Eso da igual Si hablas en inglés Si te parece mejor comunicarte Nos comunicamos con Mongral O hacemos aquí la pirueta máximo ¿Vale? Va Vale, entonces Yo voy a jugar la primera ronda Es decir, yo voy a hacer una kill Y cuando mate a alguien Yo te lo paso a ti Si te haces una kill Me toca a mí Y así Consecutivamente hasta que uno de los dos muera Estoy un poco... ¡No! Mira cuánta gente viene Es un hotspot Y tanto, y tanto que lo es Vale, voy a coger esto Vale, eh... ¡Uy, hay un tanque! Vale, voy a morir Samantha, no me lo puedo creer No puedo morir, ¿eh? No puedo morir No tan temprano, por favor ¿Y qué skin te voy a comprar? Yo no lo sé ¿Cuál no tienes? Es que... Por favor Necesito... Nada, me lo puedo creer Este vídeo, vídeo ¿Qué haces? ¡Madre mía! ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Se ha encargado? No, no, no Venga, venga Venga, para el aire Para el aire Ahí yo caber Venga Y se baja Y se baja ¡Me lo cargo! ¡Oh! ¿No lo he matado yo? ¿Qué ha pasado? No lo estoy entendiendo Vale, está bajado el objetivo Me lo voy a cargar 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 ¿Esta es la bala? ¡Oh! ¡Muerto! Te toca Te toca Te toca Te toca Es tu turno No me lo puedo creer ¡Oh! ¿Qué es eso? Es un bomba ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡He's going to kill you! Casi, casi, casi ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Vale, 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 vale Escápate, escápate Corre, corre por tu vida Vale, bueno Te has escapado por los pelos He de decir, ¿eh? That was close Wasn't it Ahora estás tranquila, looteando por el mapa Tan tranquila Esto es tu zona de relax, ¿no? Es tu zona de chill O sea, yo estoy flipando aquí Yo no estoy haciendo otra cosa que flipar Vale So, entonces, ¿cuál es tu game plan? ¿Matar? No, matar y ganarte una skin, básicamente Matar Matar ¿Dónde está? Oh, ¿estás flipando? Oh Oh No, creo que está arriba Creo que está arriba No, no Corre, esa banda No me lo pongué No me lo pongué You're so good You just destroyed that kid Eres muy buena ¿Cómo eres tan buena? Estoy flipando Estoy alucinando, tío Vale O sea, mira Porque no tenemos como hacer un uno contra uno Pero Pero, pero bueno Todos sabremos lo que podría pasar en eso Uno contra uno ¿Y por qué estamos jugando sin builds? Ahora que lo pienso Más fácil, ¿no? ¿Te gusta más jugar sin builds? Claro Es que Más fácil, más sencillo, ¿eh? ¿Y por qué estás volviendo aquí? Ah, que te sabes el cofre ¿En serio? ¿Solamente por esto? That was such a waste of time I'm never gonna come back Uy, uy, uy Uy, que te cae Vale, bueno Por lo que estamos viendo Por cierto Has matado a una persona Has matado a una persona ¿Por qué no hemos hecho change? ¿Por qué no hemos cambiado? Somos bobos Me toca a mí Vale, eso ha sido Eso ha sido un fallo técnico raro Estábamos Yo estaba flipando en cómo jugaba Sinceramente Vale Pero esto no es bueno Porque ahora a lo mejor Tengo más chance de morir yo aquí Y eso no lo quiere nadie Entonces Minuto Dos O sea, quedan dos minutos Y veinte segundos Para que se cierre la zona Y yo aquí se supone Que tengo que hacer las cosas De una manera rara Además tengo una posición Un poco extraña Pero bueno Eh, Samantha Tenemos un problema aquí I think I'm I think I might win you Why? Because I'm so good I'm so good It's bad Tú sabes que los mejores Son siempre de Londres Bueno, de Londres y de América Bueno, y de Suecia En realidad de todo el mundo Menos España Es que aquí tenemos muy mal ping No porque sean muy malos Aquí hay jugadores buenísimos Pero tenemos una conexión Un poco loca Un poco loca Y el ping aquí Es súper importante En la no construcción No tanto igual, eh Eso sí que es cierto Y he de añadir ¿Tú crees que vas a...? ¿Pero por qué me acabas De agafar la partida De esta forma? No, no, no Eso no se hace Eso... ¡Oh! Un taxi, mira Por haber dicho eso Ahora voy a matarle Me va a dar una kill Vamos a cambiar Y vas a perder Ya lo he hecho Ya lo he hecho Lo siento No, a lo hecho pecho A lo hecho pecho Espérate porque... Mira, 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 mira Eso es close ¡No! ¡Qué buena! Le enchufo, le enchufo, le enchufo ¡No! ¡Qué mala suerte tengo, parce! ¿Cómo dice que le va a parce? ¡Ero! ¡Oh! ¡No! ¡No me lo pongo! ¡No me lo pongo! ¡No! ¡No me lo pongo! ¡Sería que ibas a perder! ¡Uno, uno! ¿Me estás vacilando? ¿Me mata un pavo que se llama Alex? No me lo puedo creer Te tengo que pagar una skin Vale, doble o nada Jugamos una partida de creativo El que se haga más kills sin morir, gana A ver, esto es... Me estoy sintiendo mal Soy una rata Debería de darte directamente la skin Pero es doble o nada Es decir, si me ganas otra vez en creativo Te llevas dos skins No, no me lo pongo Me lo pongo ¿Por qué me lo pongo? No, no me lo pongo ¿Qué te lo digo? No, no me lo pongo 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 Estoy riendo porque me hacen rir Pero no me lo pongo Uh, o sea, me estás humillando del todo Mejor tú empiezas Que igualmente te voy a ganar Que a mí no me hace falta Pues mira, ¿sabes qué te digo? Que me voy a poner la skin Tricard Oh, tú lo has querido Oh, now we're talking ¿Ahora qué? Ahora soy el más chulo de la piscina ¿Qué piscina? No lo sé porque aquí no hay ni sol Entonces, empiezo yo primero Empiezo Empiezo yo primero y tú sigues ¿Cómo es eso? Sí, bien Vale, pues mira Esto es en... Recuerda, si te mueres Tengo dos skins Vale Vale, un segundo Voy a tirar la AUG Me voy a llevar la SCAR mejor Me voy a llevar esto Ok Venga, va A ver, un segundito No Si muero ya de primera Si yo me mato Me mato Ok, vale Entonces voy a rushear como un loco Voy a rushear como un loco Tranquilo, tranquilo Hace muchos días que no juego Estoy un poco nervioso Se reconoce No pasa nada Me tengo que hacer Más kills que tú Me van a matar de primera Si no me lo puedo creer No, no voy a morir No voy a morir No me digas eso No me gafes No me gafes Ay, vaya toltazo Ay Oh, vale Primera kill Empeza con tarras Si quieres Vale, un segundito Este me estaba bailando en el lobby Y como me estaba bailando en el lobby Con la You anyways Because you won the first half Vale, un segundito You would get one If we die now You get one skin Me estoy cargando a Dios Y a pincholín Mira que pincholín Mira como corre Mira como corre Mira, mira, mira Ledito Y la cabecita muerta Vale, la cabecita del pollo está muerta Está eliminada Entonces ahora Lo que deberíamos de hacer Es Uh, ah, porque Demasiadas personas A por las que ir 72 You won hit You're dead Creo que voy primero, eh Creo que voy primero De toda la partida Te lo podrías llegar a creer 18 de kill por aquí Que voy a perder Me gusta lo que estoy viendo Me gusta lo que estoy Venga, eliminado Madre mía Llevo hacks Samantha, lo siento mucho No se habló de no llevar hacks, ¿verdad? Eso, eso no lo dijimos, ¿verdad? Eso no sé Vale, tranquilos, tranquilos ¿Cuántas llevo? 11 Nah, estás muerta Que no sepas O sea, en plan He ganado He ganado He ganado He ganado Vale Mejor me callo Oh, esa kill así Me están boxeando Me acaban de boxear la cabeza No, 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 no No me lo puedo creer Oh, eso es mi amigo ¿Puedes matarlo? ¿Es tu amigo? No me lo pongo creer Solo me llamo ¿Te imaginas? Ya ves Te imaginas que es de tu equipo este No me lo puedo yo Que llegara a creer Que se me mete dentro del cubo Vale, todos quietos Estoy vivo No lo sé ni yo cómo Pero estoy vivo Vale, ok No, 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 no No, no, no No me puedo evitar Creo que la he cagado Estoy muerto, estoy muerto No ¿Por qué? ¿Por qué me ha hecho WK? Venga, te toca Vale, you got this ¿Vale? Ok No está mal Primera kill Oh, qué buena ¿Que no vas a construir o qué? ¿Me estás vacilando? ¿Por qué lo construyes? Ah, por los controles ¿Por qué tienes los controles míos? Claro, no puedes construir No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ya Páralo No me lo puedo creer ¿Qué ha pasado? Claro, es que esto es injusto Es que claro Sin poder construir tú Ahora me siento mal ¿Por qué? Porque tú eres mejor Pero claro Estás con unas construcciones Que no son las tuyas No estás acostumbrada Por eso Por eso he ganado yo Si no habrías ganado tú O mira la partida anterior Como has ganado Y he dicho No, otra Haciéndome listo Te tengo que dar la skin Te tengo que dar la skin Pero vamos a jugar Piedra, papel o tijera Y si me ganas Te llevas dos Piedra, papel o tijera Ya Vale, vale Esa tres Esa tres Uno, cero Uno, cero Uno, cero Esa tres Esa tres Esa tres Esa es la mejor de tres Uno, cero Piedra, papel o tijera No, acabaste de sacar eso Acabaste de sacar eso Que me voy a volver a sacar Lo otro día No 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 Porque I want Venga, va, va A ver, vamos a ver Fortnite ¿Qué? Sí, son dos Son dos